Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no En un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a ir Paso de largo y yo voy a por mí Esa noche bailo mejor sin ti Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a oír Paso de largo y paso de ti Esta noche bailo solo para mí En un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no En un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Vámosla yo Vámosla yo Vámosla yo Vámosla yo Vámosla yo Vámosla tú Vámosla tú Vámosla yo Vámosla yo Ahí está en agua